A ver, Cavani, aquí. Guimárez, aquí. Kepa, aquí. Martial, no. Xavi Simons, aquí. Serginho Dest, no. Artur Melo, aquí. Haaland, 80, o aquí. Aquí. Malcom, aquí, no jugó aquí. Militao, no. Laporte, Kimmich, no. Bono, Mbappé, aquí. Rodri, aquí, Atlético. Demiral, Griezmann, no. Lewandowski, no. Bellerín, aquí. Guerreiro, League One. Bernardo Silva, Witzel, Ter Stegen, Haller, no. Chomeny, Kane, Trippier, aquí. Newcastle. Y ahora un argentino. Argentino, alguien. Alguien de Argentina. Danilo, Brozovic, Dybala. Bien, bien. Aquí estuvo un poco fácil, pero bueno. Déjate un like, amigo, por favor. Vamos.